Hola, buenas tardes, estamos aquí en Metepec, en la calle donde hacen colombras, como pueden ver está toda mi familia Y bueno, me pidieron aquí desde cuando, con mi cuate Germán, aquí estoy Él es un amigo, casi hermano, casi primo de la infancia, dime tú que opinas Germán, ya estando aquí Como todos sabemos, las tradiciones son las que más cuesta trabajo, conservarlas Pero nosotros, como pobladores de Metepec, tratamos de hacer un buen trabajo Cada viernes santo, todos nos salimos de temprano, empezamos a barrer la calle Empezamos a marcar los mentados cuadritos porque... Porque es un desmadre hacer los mis cuadritos, desde para temprano, primera Paras temprano, riegas la calle, la barres y luego de esta barrera, agarras tu lazo Y te pones de ese extremo a ese extremo que está allá Y con tu lazo y te empiezas con la cal, pa, 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 pa Después con la cal, acabas de la cal y pones cuadros, pum, 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 pum Y después de ahí ya la gente sale como a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana O pelear de los cuadritos Empieza, claro, obviamente se reparten, ¿no? Este cuadro es de esta calle, de esta calle, de la otra, es muy diferente Para que vengan y conozcan Metepec Esto es Metepec, sus tradiciones y costumbres Vamos a ir, entra pa' acá, compa Buenas tardes, ¿qué tal? Este, bueno, les seguimos diciendo Aquí está Poca Madre Bueno, como pueden ver, aquí detrás de mí, ahí están todas las alfombras Todas las alfombras Vale la pena que se vengan un... Una Semana Santa Desquitar, aquí a Metepec, está Poca Madre Prácticamente no es un pueblo mágico, pero tiene mucho de él Yo creo que, este, sus calles Y, este... Y todo, ¿no? Sus tradiciones, su gente, su gente Como que... De todo, de todo, de todo Hay de todo acá Y falta que venga la procesión, ¿eh? Sí Entonces, este, vale la pena Le vamos a dar una mirada aquí a la calle principal Hola, buenas tardes Cuando a lo lejos se ve, este, el monumento histórico Tradicional Allá es el reloj El famoso conocido reloj de Metepec Todo esto es Metepec Como pueden ver Y bueno Vamos a seguirle para allá A ver qué onda Y... Buenas tardes Buenas tardes Estudias a esta gente, es muy maravillosa Queda chula ya Este... Muy amable esta gente de Metepec De verdad, chavos O chavas, amigos y amigas Que me ven en internet Vengan para Metepec Está poquísima madre Una de las cosas más bonitas también Es que se reúne toda la familia Ya sean que vienen familias de México De todos los estados de México Para aquí, para Metepec ¿Por qué? Porque aquí es un pueblo Dijera el Inge, aquí está Este... No mágico Pero está poquísima madre Mis primas, aquí un... Una chulada Pero está padrísimo Acá Metepec Vamos por acá Cruzamos Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Y... Nos vamos a parar acá Y la procesión creo que viene Hasta allá compadre Mira, si podemos ver en la cámara Hasta allá, hasta allá, hasta allá Y vamos a ir un poco más cerca Para que ustedes los vean Buenas tardes Buenas tardes Ahí como pueden ver todos ustedes Son los engrillados ¿Cómo son los engrillados? Estos engrillados Desfilan En... Esta pasarela de alfombras Ya que ellos liberan sus pecados Haciendo este recorrido por las alfombras Buenas tardes Entonces, aquí se requiere Que no nada más lo vean en este video Sino que ustedes lo entiendan y lo sientan Espero, espero y estén muy bien Que se encuentren muy bien Este es Rubens Vlogs Y ahorita les presento Lo que es en verdad bien La crucifixión y todo El recorrido de Cristo Como fue el Calvario de Bogotá Ok Aquí estamos Poquito a poco Con las alfombras El Inge Sale Unas palabras compa Para este videoblog Ah, como les dije Esta es una tradición Que ha perdurado por muchos años Vale la pena que la visiten De hecho El recorrido es Aproximadamente unos 3 kilómetros Desde que salen Desde el escenario Teatral Y Representa las 3 caídas En las principales calles de MTP Llegando a la capillita En la parte De la cima del cerro Es un recorrido Más o menos Como de 3 kilómetros La gente se divierte Y los que no pueden hacer el recorrido Pues se quedan en sus casas Observando El video Bueno, pues exactamente Este video para internet Y toda la gente De que nos ve En todo el mundo Esperemos si les guste Este Esto es MTP 2014 Un saludo Un fuerte abrazo Desde nosotros De acá De toda la familia De MTP Que es Es una familia grande Y bueno Les dejo una probadita De todo lo que se hace Aquí en MTP Las alfombras Y vamos a ir hasta allá Hasta la subida Con el son de la cámara Empezamos Esto es MTP 2014 Y aquí está toda mi familia Les presento mi familia Todo esto es mi familia Mi familia Y falta más todavía Esta es mi familia Y bueno Viene aquí Disfrútenlo Tradiciones y costumbres De Metepec Esa es toda la gente Que viene aquí A costumbres de Metepec Como pueden ver Es bastante Solo para ustedes El canal de YouTube Rubens Vlogs Mira Y mira Y mira Mira Es escudas Y las alfombras, pues ya, que la hora no estoy Y las alfombras, pues ya, que la hora no estoy